y me paró en estos momentos está empezando la carrera virtual y vemos que va por delante la hermana el sí y la hermana chris santa pero vemos que va muy velozmente para alcanzar la hermana jenny quiere emparejarlas que estamos viendo se está separando la hermana chris santa quiere llegar antes la hermana el sí se va adelantando y por detrás quedan dos hermanas y no se ve que lleven mucha prisa la hermana prema está perdida no sabe por dónde va ya se han emparejado las tres hermanas que van por delante aún no vemos ningún agotamiento en ninguna a pesar de que no merendaron tuvimos que detener la carrera porque habíamos visto que se había perdido una hermana la hermana dulia la hemos encontrado no podemos seguir esta carrera sin estar en equipo tenemos que seguir porque la merienda se nos atrasa y la directora de la fundación se nos ha ido no sabemos si se cansó en los cuantos pasos que dio al salir de la casa no 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 ¡Gracias! en esta carrera porque nuestra motivación es la merienda, digo, lograr llegar a la meta que es nuestro propósito. Les enviamos muchos saludos. Aquí ya preparando la salida. Las corredoras están ya sentadas, pero preparándose. Cada una con su espíritu deportivo. Todas queremos participar en esta carrera casera, solidarizándonos con las que tanto habéis corrido por Zaragoza. Estamos participando en la carrera solidaria. Desde la Casa General, carrera doméstica, en la que participamos todas. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.